Yo recuerdo en que la imposición se dé y se manifieste. Yo creo en la democracia. Voy a seguir luchando porque sea la democracia la que se imponga, no la decisión de una facción, de un grupo, de una persona. Y lo digo con respeto. Si yo fundé Morena, si yo luché 25 años con el presidente, fue para esto, para eliminar el viejo estilo de ejercer el gobierno y en donde el presidente decidía todo. Yo simple y sencillamente tengo una opinión contraria. No rebato la argumentación de que el presidente vaya a poner al final a quien salga o al que él quiera. Hagan las encuestas que se hagan. Yo ya lo viví en el gobierno de la ciudad. 21 encuestas me favorecían y solo perdí en la del partido. Entonces, por eso yo no creo en eso. No estoy de acuerdo en que la imposición se dé y se manifieste.